En otro tema, la Fundación Justicia y Transparencia lanza propuesta de ley para el juzgamiento de adolescentes por hechos criminales graves y la implementación de centros especializados de atención para menores en conflicto con la ley. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo con más detalles. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. La propuesta de ley busca modificar varios artículos de la ley 136-13 que establece el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a los fines de aumentar las sanciones penales a menores de edad con un máximo de 30 años de reclusión por la Comisión de Hechos de Terrible Gravedad que ocasionan alarma, conmoción y consternación social. Respondan no por las penas que actualmente posee nuestro Código de Menores que es un máximo de 5 años y bajo casos excepcionales hasta 8 años, sino que los mismos puedan ser habilitados en términos concretos para ser juzgados como adultos, como mayores de edad. Esto lo estamos planteando ante la eventualidad de menores entre las edades comprendidas entre los 14 y menos de 18 años. Otros juristas entienden que no basta con modificar el Código sino que se debe reestructurar el sistema educativo. Si se aumentan las penas y el sistema de educación no mejora, para nadie es un secreto que van a seguir escogiendo hechos de esa malditud. Fundamental la educación y en segundo lugar jugar al menor como si fuera un delito, un adulto y cuando cometa delito de edad. La propuesta hecha por los juristas busca dar respuesta a una realidad que impacta negativamente a la sociedad dominicana. Toda la información retorna a los estudios.